Bienvenidos a la sopa de Rogue Supervivientes. En el día de ayer tuvimos el lanzamiento de Carnotaurus, este animal que estás viendo, pero se armó un poquito de controversia de qué animal era el que lo estaba acompañando, el animal que está escapando de él. Y se armó un poquito ahí de polémica porque algunos decían que era otro animal que no fuera un raptor, algunos decían Deinonychus, etcétera, etcétera. Y te voy a decir qué es para la sopa de Rogue, pero te los voy a comparar porque me tomé el trabajo de capturar pantalla del segundo trailer de Ark 2 y aquí te voy a mostrar que lo que está escapando de Carnotaurus es un raptor. Como pueden ver aquí tienen la misma garra en la pata, tienen la cola como pueden ver de la misma forma, tienen un plumaje de cada lado, en el que va escapando de Carnotaurus lo tiene hacia abajo la cola y las dos hileras de plumas van hacia abajo. Pero si pueden ver en la misma imagen del raptor del trailer, también tiene dos hileras y si pone la cola directamente hacia abajo, si la pone derecho también va a quedar igual a la del raptor que está escapando de Carnotaurus. Si se fijan en los raptores de aquí del segundo trailer pueden ver que tiene la misma garra en la pata, la misma hilera de plumas en los brazos y el mismo copete en la cabeza. Los dientes son iguales y prácticamente el color del plumaje es también bastante parecido. Es el que va escapando de Carnotaurus, tal vez un marrón más claro que los otros raptors que pueden ser más coloridos. Y también puede confundir un poco el contraste que hace el paisaje que es muy diferente. El del trailer es muy colorido, en cambio en el del Carnotaurus, como pueden ver y decía en el video anterior, se parece más a una sabana africana. Así que creo que por aquí es bastante concluyente que el animal que está escapando de Carnotaurus es un raptor. No sabemos de qué familia porque estos raptores son bastante distintos a los de ARK 1 pero es el mismo animal, no es un animal nuevo que aparece, es el mismo arte conceptual que en el trailer de ARK 2. Así que supervivientes espero que les haya aclarado alguna dudita si les había quedado sobre esto. Estuviste en la sopa de Rockwell, si te gustó esta información dale like, suscríbete al canal si no estás suscrito. Mucha gente regresa a ver videos pero no estás suscrito y si te suscribís me estás ayudando muchísimo a crecer y a seguir haciendo este tipo de contenido. Así que superviviente, nos vemos en el próximo video de la sopa de Rockwell. Hasta la vuelta, chau chau.